muy buenas amigos pescadores que tal como estáis estamos en alcántara pero fijaos los super 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 bajo está el embalse nos hemos tenido que venir casi hasta abajo del todo para poder echar el barco y ya veremos a ver porque tenemos muy poquitas muy poquito agarre así que verdad que hay un poquito de piedra la vamos a echar por allí así que nada yo creo que por allí no tendremos problemas la verdad vamos a echar un día una tardecilla acabo salir de trabajar ahora estoy con javi y con abel que ya está bajando vamos a echar unas cinco seis horitas a ver si somos capaces de sacar algún pececito así que vamos con la pesca pues ya hemos conseguido echar el barco después de duras penas y ya tengo aquí altito a ver que te ves con ganas a ver lo que es muchas ganas la primera vez de este año la primera vez que entras vamos viniste conmigo rellana me encanta la primera vez que entras este año bueno vamos a ver si lo vamos a hacer fijaos como está el pantano el agua sigue verde pero ya no es el verde favorito de la última jornada que estoy aquí ahora ya como un mes y medio que no vengo así que nada vamos allá las cañas que tengo saco esta sí que la medio heavy bueno la medio si la voy a sacar también qué más saco esta esta es obligatoria bueno ya tengo las tres cañitas y ahora voy a montar quizás un texas o algo así en esta voy a montar un piqui en la medium por pescar con piqui me sobra y en la medium heavy pues voy a montar un spinner o un chatter está verde pero ya es un color más verde tajo sabes ella es un color más verde tajo digamos que hay un cabello más verde tajo ya está verde la mitad de la mitad de la mitad de la mitad la mitad la mitad de la mitad la mitad la mitad la mitad es decirlo un depotamento el tipo de madre que picada sin que se tan rata le tienes en solo traerla de toqueros tienen que ser tan rata que no se como ni las pines le tiene abel, si te lo habia visto, ostia tu me entrujo, petardo te he visto hacer una cosa mas rara, es que me lo he parado en seco tia puta que mira un chaval cuidado que no esta casado hola que bonito saca saca, dale al enclave pesa 2 kilos si no lo pesa poco le falta si ostia abelito si señor bastante, me ha picado eh ostia que melon tu que melon un melonaco si ya no lo pesamos un melon eh vale, suelta yo creo que si kilo 820 abelito como lo acabo bueno de la tarde lo ha sacado aquí el amigo abel kilo 820 precioso eh ostia, el rumano simarita que bueno bien si jajajaja aguantame aquí un segundo cuidado la pata esta la pata chula bueno, pues he estado dando oportunidades para que saquéis tarugos el abel saca cada uno pero este es el de no el pato suficiente abel sabes que le voy a sacar un pego ahora mismo yo me dije que a mi lo iba a tener una robot si si aquí es lo puedo bajar aquí está jajajaja jajajajaja jajajajajaja No. No, pues, hacemos un poco de raspa. No, no, no es raspa. Está el primer pececito de la tarde. ¡Hostia! A verlo en directo también otro. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Tarugo! ¡Madre mía, tú! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Diferencia! ¡Oh! Bueno, suéltalo por ahí, Abel. Te enfoco. Venga. Ahí va. Muy bueno. Y nada. Voy a soltar el primer pececito. Venga, vamos a soltarlo. Ahí se va. Acabo de sacar el primer pececito que he sacado yo. Y Abel ha sacado otro más pequeñito. Pero vamos entonando a la tarde, a ver qué tal. De momento, un pez de 1,8 kg. Y ese que tendría 700 gramos por ahí. Así que, vamos a continuar. Que yo creo que ahora ya empieza la acción. Son las 6 y poco. Y empieza ahora el momento bueno. Dime, dame... Ligera. Sí, llena. Se ha liado. Se ha liado. Que estaba para la lista del motor, ¿no? Sí. Vale. Hemos tenido percance. Hemos tenido percance. Al señor Abel se le ha escapado el hilo y se le ha liado ahí en el motor. Voy a ver si soy capaz de sacar algún tarugo de orilla mientras Javi repara la avería. ¿Va a ser complicado Javi? ¿No o no? Sí. Parece bueno Javi. Baja la caña. Baja la caña. Baja la caña abajo. Ahí. No, no. Es pequeña. Lo que pasa es que esta caña es muy huesa. No, no. Es malo. No, no. Es malo. Bueno. Ahí. ¿Ha sido retención o qué? Sí. ¿Retención? Espera ahí. No dame el toque. Es pequeño pero pequeño. Claro. Muy bien. Claro. Es que no pesa. Manejando el eléctrico para que pesquéis bien. Ya. Ya, ya. Sí. Ya. Sí. 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 Es bueno. Parece bueno, eh. No, no. Bueno, eh. Mi hermano, eh. De un G, eh. Eh? De un G. No, no. Hostia, un kilo. Coño, un kilo, eh. ¡Vamos! Ya, coño. Pues otro pececito. La verdad es que nos lo estamos pasando bastante bien. Estamos, estamos dando más o menos con el patrón. Y... Nada. Un pececito de aproximadamente un kilo. Que... Me ha picado con un G, como lo habéis visto. Y... Y la verdad es que bastante contento. Ahí está. Mira, se lo acaba de ir uno a ver ahora mismo. Así que nada, bueno. Voy a, voy a liberarlo y vamos a seguir pescando. Le voy a, le voy a soltar. Y ya está. Yo tenía luchantes ya que ve. Venga, vaya aquí vida. Con sudah, ya podéis recogear rápido. Está toda pasiva, no? Sí. Bueno. Y ya está, y ya está, y ya está. sí y yo doblete hostia tú mira lo javi tiene uno y yo tengo cuatro El mío es más pequeño El mío es bueno, tú Sí, este es un poquito más grande Ahí va para arriba ¡Ahí va! ¡Vamos, ahí! No llega a un kilo ¡El tuyo se te ha ido! No, no llega a un kilo ¡Eh, Abelito! Para completar la tarde Esto se conecta, ¿eh? Sí, sí, sí se conecta, sí Bueno, chicos Otro A Javi se la ha ido Y aquí está otro pececito Pensaba que tenía un kilillo, pero no Ronda los 800 gramos O por ahí Ahí está Vamos, con la Spinner esta vez Y con la Busido Medium Aquí está Y la verdad es que me está gustando mucho Llevo unos cuantos días usando las Con las Spinner Y tiene una potencia bestial para ser una Medium Ahí está Venga, voy a soltarlo Ahí va ¡Qué bonito! ¡Abel! ¡Vamos! ¡Javier! Bueno Pues bien Vamos a echar algunos lances Y nos vamos a ir Vamos Vamos que nos pilla la noche Es cuando nos quiero llegar a casa Son las 11 No, pero cuando llegas No, pero cuando llegas Vamos que nos quita a poco Que paremos Una punta más Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Me lo he pasado en grande Con el amigo Abel Y con Javi A ver Os tengo que decir Que es el primer día Que grabo con las GoPros En el barco Y he liado una Madre mía Habio peces que no he grabado Yo no sé qué ha pasado En definitiva Las cuentas Espero que os haya gustado Ya sabéis Le das un gran like Te suscribes al canal Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Espero que me estéis escuchando bien Porque hace un vendaval del carajo Pero es lo que tenemos en los pantanos Que siempre tenemos este airito Chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!